¿Pasaste tu vida con el poder de elegir con el dedo el tipo que querías tener a tu lado? Pude elegir, eso es cierto. Pero creo que tenía más que ver con el deseo de mi familia, de lo social, también del medio. Con Matías pateaste el tablero con el medio. Ahí le pegaste una patada al tablero y te importó tres pedidos en el medio. Yo ahí creo que era un poquito Don Fulgencia, porque yo fui una viejita chiquita, era hija única, era muy responsable de mi mamá, de todo. Entonces éramos las dos solitas y yo tenía una gran responsabilidad con mi mamá y siempre fui la mejor alumna y todo eso. Entonces yo sentí que en un momento de mi vida en que estaba llegando a Cambiemos la Década, dije, me agarro un poco porque si no esto no lo vivo más. Y digo, fue... Me agarro un poco porque esto no lo vivo más es buenísimo. Hay muchas mujeres que del otro lado te dicen, te felicito, te felicito, es genial. Y era el viaje de regresados que no tuve. Turín, Turín, ¿viste? Viaje del 98, verano del 98. Y era el viaje de regresados que no tuve. Turín, Turín, ¿viste? Viaje del 98, verano del 98.